Estamos de regreso y entramos de lleno en la mesa de análisis político de los miércoles. Todavía nos queda información local, nacional e internacional, que ya lo pondré al día después de que terminemos la mesa. Es un gusto tener aquí por primera ocasión al abogado Iván Omar Plasencia, muy conocido en León, además también le gusta esto de los medios de comunicación, especialista por su participación en consejos de participación ciudadana en temas de seguridad, cosa que nos viene hoy como anillo al dedo por lo que vamos a analizar. Y como siempre, Ramón, y se acudiré, abogado también. Qué proclividad por los abogados tenemos aquí. Hay más abogados que ratones, por eso. Y hacemos cosas que los ratones no serían capaces de hacer. Oiga, les quiero plantear, el tema no es nuevo, aunque nos va a ocupar mucho tiempo en el análisis por lo que se viene durante los próximos meses. Entonces, la propuesta que el presidente Calderón nunca pudo instrumentar de los mandos únicos, ni federal ni en los estados, porque el PRI en esa época se oponía, pues en la nueva circunstancia y ante la crisis que se vive a nivel nacional y que al propio gobierno lo ha metido en serios problemas al gobierno federal, el presidente de la República, Peña Nieto, propone que esta vez sí se vaya al Congreso que hizo una reforma para instrumentar 32 policías estatales, un mando único a nivel de los estados. Ya llegó a las cámaras, con la mayoría que Peña Nieto ha construido, pues después de los pactos que hizo y todo, aunque parece un poco que ahorita se está eso desvaneciendo, no se ve complicado que la saquen adelante. Entonces, el tema sería, ¿es esto una solución? O sea, el mando único planteado, no conocemos los pormenores de la iniciativa, pero como una instrumentación de lo que se conoce en otros países, de la realidad de nuestras policías en México y en Guanajuato, por ejemplo, ¿puede significar algo importante? ¿O se trata de algo que debe venir acompañado de muchas otras cosas? Bueno, si me permiten, el tema del mando único, como ya todos lo sabemos, fue una iniciativa del presidente en ese entonces, Felipe Calderón, obviamente pastoreado por Genaro García Luna, que él se aferró a como diera el lugar para implementar a pasos agigantados el mando único. ¿Y ahí hicieron mando único nacional? Empezó con ese tema, inspirado en el caso de Colombia. El caso de Colombia, yo siento que los mexicanos que lo mandaron para allá, sobre todo patrocinados por la Iniciativa Mérida y el Plan Colombia, patrocinado bien. ¿Es de Gendarmería Nacional? En Colombia es muy al estilo colombiano. Es el ejército disfrazado de policías, porque con la constitución del 2005, crearon y decían, antes la seguridad era exclusivamente a manos del ejército. Por eso, está comprobado en el mundo que las Fuerzas Armadas, los ejércitos, los marinos, no pueden y no saben y están diseñados para ser policías. Los ejércitos están diseñados para destruir, exclusivamente para hacer guerra, que los quieren poner ahí a ayudar, que el plan DN-3, que vamos a cerrar la presa, que vamos a salvar a los niños. Eso es un plus, pero no están diseñados para eso. Entonces, en Colombia, que para ponernos en contexto, es un país que es la mitad de México en población, en Producto Interno Bruto, en tamaño, en economía, etcétera, etcétera. Ellos tenían ese problema donde su única policía era el ejército. Y una guerrilla. Y un arma de narcotráfico. Permiado hasta los confines de la estructura. Tuvimos a un Pablo Escobar, que fue hasta el diputado federal, que sesionaba en el Congreso, que se compró su propia cárcel, la construyó a su modo. Entonces, era una zona y era un país muy controvertido, no tenía turismo por lo mismo. Entonces, hacen su constitución, tenemos que cambiar las cosas, y simulan en la constitución, dice la policía y la seguridad pública tienen que estar a manos de una policía ciudadana. Y dice, ¿dónde los vamos a sacar? Agarran el mismo ejército, les cambian el uniforme, conservan sus condecoraciones y sus rangos militares, y el ejército ahora es policía, la policía se encarga de zonas urbanas, el ejército de zonas rurales, lo que es los plantillos, sembradillos, son rurales, guerrilla, pero lo que son en las ciudades, ¿cómo funcionó? Lo quisieron vender, el colombiano es muy buen vendedor, es muy labioso, empezaron a hablar de su círculo virtuoso, de que te genera, con esa seguridad te genera más inversión, más inversión te genera mejor recuperación de espacios, etcétera, etcétera. Funcionó igual, si no es que en algunos casos peor, porque es el mismo ejército disfrazado de policías. Entonces van, el colombiano es muy buen vendedor, van gente del grupo de Genaro, se impresionan obviamente, patrocinado al gobierno colombiano, con una fortuna un dineral del Plan Colombia, patrocinado por los Estados Unidos, que para mi gusto ellos de Estados Unidos querían quedarse con todo el control desde la producción hasta el tren. Ahora, aquí en México la Policía Federal Preventiva de Genaro eran prácticamente lo mismo, eran divisiones del ejército de las que les cambiaron el uniforme, ¿no? Las fuerzas federales de apoyo, más o menos, pero lo de Genaro lo que él quería era tener un solo control, un solo mano. Uno decía, uno de los contras, monopolizar la corrupción, en vez de darle a tantos cabezas de cuerpos de seguridad, nada más le damos a uno. Otros aplicaban que el principio de subsidiariedad, que es que hay municipios que no tienen policías, entonces hay que traer de otros lados. Y la lógica era muy simple, es que no tienen policías porque no lo necesitan. ¿Por qué? Porque cuando lo necesite en el mismo municipio va a generar su propia fuerza policía. Ahora realmente... El precio puso. No, en ese momento, prácticamente, Ramón. Y bueno, y ahora, impulsándola con una... Tú lo referías, Arnoldo, con una gran celeridad y con una posibilidad de que salga incluso en los próximos días. Los líderes del PRD se están manifestando con la... Aparentemente dando a entender que hay una anuencia de que esto camine muy rápido. Y yo sí vería viable que esto sea una de las reformas que pueda estar concluyendo antes de que termine el año. A mí me preocupan, y lo he externado en esta mesa, dos aspectos. Uno, el debilitamiento al municipio. Yo creo que el municipio es una figura central en el federalismo, pero además central y que habría que fortalecerla. Y yo creo que al municipio habría que tocarlo a lo mejor y habría que reformar muchas cosas. Yo diría que vale la pena hasta revisar la figura de ayuntamiento en la medida en la que está creada, en el caso de Guanajuato, puede ser hasta de 15 integrantes. A lo mejor valía la pena analizar muchas cosas del ayuntamiento, pero no quitarle facultades, sino al contrario, fortalecer a los ayuntamientos. Esto diluye a los municipios y a fin de crear a un gran Estado, y a un gran Estado policía, que a mí me parece que puede ocurrir esto a lo que se refería, y van a ser un momento, descentralizar, monopolizar, no tanto la fuerza, sino la corrupción. Y eso no va a ayudar en ningún municipio a la hora que haya incidentes como el que pasó ayer aquí en León, este atentado en contra de la escolta del secretario del ayuntamiento, o como lo estamos viendo en cualquier parte del Estado. Ahora, Peña Nieto, con cierta asesoría política, con cierta inteligencia, decide no pelearse con los gobernadores. Hacer el mando único de Felipe recibió la oposición de los gobernadores. Esta vez es darle a cada gobernador su cuerpo de policía y poner a los gobernadores muy por encima de los municipios. ¿Qué pasa en casos como Guanajuato, pero ciudades como Guadalajara o Monterrey, que les ha pasado muchas veces que el gobernador es de un partido y el alcalde es de otro partido? Perder la fuerza pública para un municipio puede significar muchas cosas. Imagínate en elecciones, por ejemplo. Vamos a poner en el contexto de Guanajuato en particular, porque Guanajuato se cuece aparte. ¿Hace cuántos años que somos el único Estado que tenemos un ejército estatal? La furia gris, las fuerzas del Estado. Una reminiscencia de la venida. Nosotros tenemos una policía estatal, lo que se conoce en otros países como los State Troopers, pero ahí los tenemos. Y la pregunta es, ¿para qué sirven? Vemos que a lo mejor en algún evento, en el partido de fútbol, en la final, ahí están, pero con órdenes de no hacer nada. Estar despatapájaros, estar ahí nomás muy vendiendo. En los últimos años como que los han tratado de orientar más a tareas policiales, con la capacitación. Pero, ¿con qué detenciones, con qué resultados? Entonces, en el caso de Guanajuato, para decir, todas las policías municipales dependen del gobernador. Ahora lo voy a hacer del abogado del diablo a favor. Y a favor es, pues está muy bien, porque entonces ya todo lo que es seguridad pública... No, no se aclara de eso. Todos los abogados son del diablo. Ah, bueno, está muy bien. Cierto. Entonces, se agarran y al gobierno del Estado le corresponde todo lo que es seguridad pública, se le quita presión política a los presidentes municipales que los van a convertir en los meros gerentes, administradores de su... City manager. Sí, City manager del municipio. obviamente ya se están brincando y están diciendo no, pero se van a quedar con una policía local para resguardar edificios, para escoltas de los funcionarios municipales pero lo que es la policía en sí en sí va a ser estatal o sea ya están, se empezaron con una idea y como ya empezaron a brincar varios ya la están empezando a manosear para que la iniciativa sea, sí pero no porque muchos de acá dicen me vas a quitar los dientes ¿de qué me sirve ser autoridad si no tengo el monopolio de la fuerza o mínimo una fuerza auxiliar y se va a generar que vamos a estar a su merced en las elecciones como lo menciona Arnaldo pues vemos el papel tan importante que desempeña la policía en una elección, son los que controlan todo, son los que están en la calle son los que manejan, son los que se volten para otro lado cuando hay operación acarreo, carrusel, mapaches, topos todo lo que se da en esos casos y la policía revientan a una casa de seguridad del partido político que está haciendo un operativo electoral y al otro lo dejan que lo haga etcétera Sí, y yo iría más, tú lo comentabas ayer Arnaldo, en la mesa en la que platicabas con Raquel Parajas y ponías el ejemplo de Ángel Aguirre como jefe de la policía, además de gobernador jefe de la policía de Guerrero si es que esto se hubiera fraguado antes y el problema es que no es solo Ángel Aguirre podríamos poner varios ejemplos así en donde efectivamente lo que estaría ocurriendo es centralizar única y exclusivamente la corrupción dejar a los municipios al pues ahora sí que al garete de cualquier cuestión de seguridad y las corporaciones estatales, inclusive las gubernaturas que han estado infiltradas por el narcotráfico bueno, pues entonces van a hacer y deshacer en todo el territorio del Estado sin ningún control y sin una nada si acaso tal vez con la participación o el contrapeso o a veces hasta la complicidad de los mandos federales como pudieran ser el ejército o cosas por el estilo yo creo que es centralizar un gran poder en manos de quien no necesariamente nos ha demostrado ni una transparencia ni una claridad en el manejo de ese poder sino al contrario una gran corrupción en el mismo ¿qué tan complicada sería la instrumentación? suponiendo que no nadie nos haga caso y diga el presidente y los diputados y los senadores lo cual es lo más probable es la solución hay que dar una medida espectacular porque la gente está muy inconforme vámonos ¿qué pasaría? ¿cómo te imaginas que sería León, Irapuato, Salamanca, Celaya? esa incorporación de los policías porque bueno tienes que agarrar lo que hay ¿no? lo quieren manejar es bien simple desde el punto de vista administrativo ya no te vamos a dar dinero aquí en el municipio ahora se lo vamos a dar al mando único estatal del punto de vista ciudadano la inspección de Policía de León el Sepolionez ya es estatal no es municipal sí entrégale al Estado todos tus separos todas tus oficinas todo tu equipamiento te lo vamos a manejar y te vamos a dejar como tu auxiliar municipal nada más para tus tarachas tu grupo de veladores municipales que van a prestar auxilio obviamente toda la autoridad en presencia de un ilícito tiene la obligación de hacer la detención tú te quedas con eso nosotros nos encargamos del resto pero ahora volviendo a la implementación si se fijan Genaro traía una idea muy simplona muy de mercadotecnia él dijo les voy a empezar a regalar patrullas pero con la condición de que no me las puedes rotular te voy a empezar a regalar uniformes y empezamos a ver policías municipales ya con uniformes homologados de la Policía Federal empezamos a ver el mismo tipo de patrulla con los mismos colores las famosas grises con un contrato de que no me las puedes cambiar con los colores de tu administración o de tu porque la idea es te voy a empezar a envolver para que la gente se empiece a acostumbrar a un famoso mando único pero ya en la práctica es mucho más complejo que eso no es que cambien de nómina los policías el problema como es todo en este país es político tú ves ahora casos de éxito de mandos únicos como son los ingleses los franceses los carabineros no son tan exitosos en Italia la Guardia Civil en España y tú dices bueno sí pero es otra cultura el punto es que los políticos les encanta meterle la mano al tema de la seguridad porque eso cree que les da por eso es su chamba no no es su responsabilidad yo diría que no meterle la mano a la policía responder a el reclamación meterle la mano al mal plan concluyo nada más se han preguntado dónde está la policía federal de caminos hoy en día la has visto es ahora la policía federal de secas pero la policía federal de caminos era un mando único y todo lo que fueran puertos y carreteras federales era un mando único y lo tenían controlado en todo el país y todos sabemos el emporio y el negocio multimillonario y el problema de corrupción que la policía federal de caminos históricamente tuvo o sea no es ningún secreto y era un mando único a nivel nacional yo diría que a ver el chiste es en este cambio no ves ninguna medida anticorrupción entonces si va a cambiar de pasar en el caso de Guanajuato de 46 municipios o sea en lugar de que el jefe de la policía le dio el nombre Bárbara Botello lo va a nombrar Álvaro Cabeza de Vaca sí en un acuerdo con el informe pero no nos está pero esos policías van a seguir ahí no nos está generando al menos hasta donde yo conozco la por la exposición que hizo el presidente de la república ninguna medida anticorrupción en ello sino simple y sencillamente a ver el argumento de Peña Nieto se va a desgastar muy rápido claro el primer escándalo de esa nueva policía va a ser que la gente diga pues no sirve para nada claro y el argumento fue lo recordarán ustedes que como las policías municipales están infiltradas entonces se lo pasamos al estado a mí me parece un argumento muy simplista porque las policías estatales también están o muchas de ellas pueden estar infiltradas o sea más bien qué medidas vas a implementar para deshacer esta infiltración que hay de parte de o el riesgo de que se infiltren y entonces ya después vemos cómo lo estructuramos pero el chiste es sacar a los infiltrados o a los infiltrables el tema nos va a seguir dando y como vas a incorporarte a esta mesa con cierta periodicidad tú lo seguiremos analizando ¿te parece? la invitación es muchas gracias muy amable por lo menos una vez al mes con mucho gusto vamos a hacer una pausa si les parece para entrar a otro tema que es el tema de transparencia que se llama ubicado en el estado continuamos en otro segmento de la mesa de análisis político de los miércoles después de la pausa ¡Gracias!